El comercio y la hostelería, el turismo en definitiva son sectores a los que el golpe de la crisis del coronavirus ha hecho un daño cuyos cálculos traducidos al ámbito económico son muy cuantiosos, aunque hay un sector que trabaja de manera directa con ellos, es el de las panaderías artesanas. Desde la asociación Panespan hablan de situaciones dispares, aquellos establecimientos que por tener una clientela mayoritariamente de vecinos del entorno no han notado los efectos de la pandemia, pero hay otros que por tener en bares y restaurantes a importantes clientes han tenido efectos severos. Nosotros tenemos dos obradores y la que más ha sufrido ha sido la que nos dedicábamos a la hostelería, a la alta cocina, que claro al cerrar ellos la producción ha bajado un 90%. Son incluso los propios hosteleros que ya llevan mes y medio con sus negocios cerrados y pensando si les será rentable reabrir limitando el aforo y extremando las medidas de higiene y seguridad, los que mandan sus mensajes de ánimo a los panaderos. Con el paso de los años el sector del pan artesanal se ha reinventado para ofrecer una variedad amplísima a los amantes de este producto elemental en nuestra dieta mediterránea. Pero con el estado de alarma nos preguntamos ¿han cambiado las ventas? ¿Hay algún tipo de pan que ocupe el primer puesto en ventas? Pues bien, panaderías como la de Antonio han pasado de venderlo todo a ver cómo su volumen de negocio ha descendido lentamente. Sin embargo, el pan integral, la telera cordobesa, el pan de payés o la hogaza tradicional están siempre apuntados en la lista de los cordobeses que compran el pan a diario o una vez a la semana para congelarlo y tener acopio para varios días. Aunque hablando de acopio, los panaderos también han notado esa tendencia extendida hace varias semanas de arrasar con la harina y la levadura a los supermercados y hacer pan en casa. Para ello, no duden en preguntarle a Antonio que de eso sabe y mucho. Nosotros también estamos ayudando a todo el mundo que quiera hacerse pan en casa a elaborarlo. Desde el Panespan estamos dando cursos, charlas, en fin, estamos intentando ayudar a todo el mundo para que se haga el pan en casa porque para nosotros es un orgullo que la gente se haga pan en casa porque así van a valorar mucho más la elaboración que nosotros hacemos. Aunque un pan de calidad no puede hacerse si no se tienen unas buenas manos como ocurre con los panaderos. ¿Quién mejor que ellos para señalar por qué el pan artesano es más saludable que otros? Cuántas personas intolerantes al gluten, a la lactosa y a un montón de cosas y creciendo por años. Es que crecen un 7% las personas intolerantes al gluten y luego según un estudio ahí es que las personas que luego tendrán sus hijos, esos hijos serán celíacos. Entonces este tipo de pan, ese problema se quita por la salud, simplemente por la salud. Un negocio de las panaderías que no para de adaptarse a los nuevos tiempos, por muy duros que sean.